Bienestar Único tiene un excelente pero maravilloso invitado, un honor para nosotros tenerlo, al Dr. Martínez. Federico Martínez, bienvenido doctor. ¿Cómo estás Claudia? ¿Qué tal? Para mí es un tremendo gusto estar con ustedes y poder compartir estos conocimientos para que conozcan más de la medicina funcional, que es el futuro de la medicina. Así que los invito a todos ustedes a escuchar nuestros programas para poder enriquecerse con todos estos conocimientos, no solamente para ustedes sino también para sus familiares, para sus amigos, etc. y poder llegar pues a un bienestar pleno. OBM Radio, Bienestar Único a las 9 de la noche. Los esperamos.